Tenemos que hablar, amigos, de esa reunión del Club Bilderberg. Atención. El Club Bilderberg se reúne en Lisboa con una agenda marcada por la guerra de Ucrania. Dice, la cita de Lisboa contará con 130 participantes de 23 países. Según ha informado hoy el grupo Bilderberg en un comunicado en el que precisa que la reunión se ha desarrollado entre el 18 y el 21 de mayo. La inteligencia artificial, la guerra en Ucrania, China, Europa, el liderazgo de Estados Unidos, la OTAN, India, las amenazas transnacionales, el sistema bancario, los desafíos fiscales, la política industrial y el comercio y la transición energética marcarán la agenda del encuentro que precisa el texto. Entre los asistentes está confirmada la presencia del secretario general de la OTAN quien se reunirá con el primer ministro luso, Antonio Costa, en Lisboa. La presidente del Parlamento Europeo, Roberto Mesola, el jefe de la diplomacia europea, José Borrell, el expresidente de la Comisión Europea, José María Durau Arroso, los primeros ministros de Dinamarca, Finlandia y Países Bajos, el expresidente de Google, Eric Smith y el manate, Peter Thiel, amplían la lista de los participantes. Está prevista también la presencia del ASEO de Gal, Filipe Silva y de EDP, Miguel Stilber, de Andrade, entre otros empresarios, según una lista en la que no figuran miembros del gobierno portugués. Desde España asistirá la presidente del Banco Santander, Ana Botín, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el presidente de Acción a José Manuel Entre Canales, el director del periódico El Español, Pedro J. Ramírez y el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, entre otros. Fundado en 1954, el exclusivo Club Bilderberg celebra una reunión anual para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte, con hasta 140 políticos, empresarios, grupos de comunicación y académicos. Cerca de dos tercios de los participantes proceden de Europa y el resto de Norteamérica y los dirigentes políticos representan un cuarto de los asistentes a las reuniones que se desarrollaron a puerta cerrada. Pues ahí lo tenemos, amigos, el Club Bilderberg. Muchos hablan que este club son los que mueven directamente lo que pasa en el mundo, manejan lo que pasa en el mundo, que este club quiere hacer un gobierno global para que desaparezcan las naciones y haya una nación global en la cual quieren meter medidas, que mucha gente estamos en desacuerdo, por ejemplo, como es la Agenda 2030, en la cual ustedes, a partir del año 2030, y no que lo diga yo, sino que lo dice la Agenda 2030, serán muy felices, pero no tendrán nada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Cristina Martín. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. Pues en plena vorágine, porque estoy trabajando con un grupo de periodistas y ciudadanos que están en Lisboa, están haciendo guardia en el aeropuerto desde las 3 de la mañana y están captando las primeras imágenes de la llegada de los invitados a Bill del Verde esta mañana. Entre las fotos que han conseguido, pues tenemos al del grupo Planeta y a Tres Medias, José Creueras, que casualmente es mi editor. Sé que es un hombre de negocios, es un hombre empresarial. Todos los años Planeta publica más de 2.500 títulos de todas las esferas y de todas las ideas, de todos los políticos, todos los autores. Pero sí que entiendo que el interés por el que ha sido invitado es porque también es el presidente de un gran grupo de comunicación aquí en España, ya que no es el único gran grupo... Pero Cristina, explícanos primero qué es el Club Bill del Verde. Te explico a estas alturas, ¿no, Jesús? Sí, para que la gente lo sepa. A estas alturas todavía hay algún despistado, ¿no?, que no sabe qué es el Club Bill del Verde. El Club Bill del Verde es una reunión anual que se viene reuniendo desde el año 54 en distintos países. Está conformado por la élite financiera, académica, de los medios de comunicación, parte de la realeza y la erichocracia europea, la banca, la academia, y que en torno a una serie de temas de actualidad se reúnen a debatir, ellos dicen, de forma franca. Como no hay medios de comunicación acreditados, no hay periodistas acreditados, y aquí la contradicción que ahora vamos a señalar, pues ellos dicen que no se ven sujetos a las posturas, ¿no?, de su cargo, de sus cargos políticos, porque también tenemos en Bill del Verde a presidentes, primeros ministros, ministros de exteriores, ministros de economía, ministros de defensa, porque este año es una reunión bastante bélica. La contradicción a la que me refería antes acerca del periodismo es que dentro hay grandes periodistas, grandes medios de comunicación que nos informan, entre comillas, nos informan, digamos, nos condicionan con sus mensajes interesados acerca de cómo tenemos que ver el mundo para ellos obtener, obviamente, cada vez más beneficio. Cristina, ¿qué es lo que pretenden esta gente que se reúne en el Club Bill del Verde? ¿Qué es lo que pretenden hacer con el mundo? Bueno, pues ellos pretenden realmente dominar el mundo, ¿no? Uno de los invitados, de los primeros invitados españoles, que fue el señor Javier Solana, cuando era ministro de Cultura, en el año 2010, en plena crisis económica provocada por Bill del Verde, era un tema que se llevó a Bill del Verde en el año 2006, antes de que saltase a los medios de comunicación, pues él nos dijo que la Unión Europea era una especie de laboratorio para el posible gobierno mundial. O sea, ellos dirigen y crean estructuras supranacionales, como la OTAN, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para sustraer la toma de decisiones y las soberanías a los Estados-nación. Ellos dicen que las estructuras de los Estados-nación ya son antiguos, no están a la vanguardia de cómo deben organizarse los países, y que, por lo tanto, necesitamos estructuras supranacionales que miren el mundo desde la amplitud, con otros ojos. En este sentido, pues esa Agenda 2030 es su instrumento de control, de mentira, ese robo a mano armado a todas las materias primas, a todos los bienes de la naturaleza, que nosotros, como ciudadanos y como Estados, somos incapaces de gestionar y de cuidar. ¿Y tú crees que esa Agenda 2030 se va a aplicar en su totalidad antes del año 30, o la gente va a parar esa aplicación? Yo creo que la gente, y yo te hablo desde una experiencia personal, una observación personal, porque llevo 20 años tratando el tema de estas élites, la gente cada vez se da más cuenta de cómo intentan tomarle el pelo, cómo intentan robarle. La gente ya no es tan inocento como hace 20 años y yo he publicado mis primeros libros. Ahora te doy un ejemplo. El domingo pasado hubo una manifestación en Madrid de los agricultores y los ganaderos contra esa Agenda 2030 que pretende aumentar los impuestos a la producción, eliminar granjas, eliminar grandes extensiones de las pequeñas y las medianas propiedades de los agricultores. Y ellos se están revelando como ha ocurrido ya en Holanda. En Holanda ha surgido un partido desde lo rural, un partido de ganaderos y agricultores, que van contra la Agenda 2030 y que ya están ganando elecciones legislativas. En este sentido, Mark Rutte, que es el primer ministro holandés, que es histórico en Bilderberg, cuando nadie lo conocía, cuando no era nadie, fue aupado por estas élites para que implementase la Agenda 2030 en Holanda, igual que nos pasó a nosotros cuando Pedro Sánchez fue invitado en 2015 a Bilderberg para implementar la Agenda 2030 en España, pues como te decía, Mark Rutte va a tener algunas complicaciones a la hora de explicar en la sede de sus padrinos que no consigue aplacar la ira de todos los ganaderos y agricultores holandeses, a pesar de que acaban a principios de mayo, el gobierno de Mark Rutte aprobó 1.750.000 millones de euros para que los ganaderos cierren sus producciones. Pues, Cristina, la verdad que es muy preocupante lo que nos dices. Ya una última pregunta y quiero que me respondas con 30 segundos. ¿Crees que la sociedad civil de cada nación podrá, de una vez por todas, acabar con estos intereses globalistas, estos intereses de los multimillonarios, para condicionarnos la forma de vida? Yo creo que la guerra de Ucrania está creando una gran grieta, está desvelando las grietas de Estados Unidos. Uno de los temas que se va a debatir precisamente en esta reunión, que ya se está debatiendo, es el liderazgo de Estados Unidos. Estados Unidos está en decadencia. Esa agenda 2030, esas políticas transgéneros, esas leyes del sí es sí, esa guerra que nos han planteado entre los hombres, las mujeres, los niños, eso no es aceptado por una gran parte de la población, que ya se está revelando y que creo que realmente, cuando pase muy poco tiempo, en unos muy pocos años, pues vamos a ver que esa agenda 2030 es un fracaso más dentro de la hoja de fracasos de estas élites plutócratas.